Para Radio y TVLaz.com, con el programa El Mundo al Día con Gloria, me encuentro esta noche con un ícono del deporte, el señor Eduardo Rendón. Un ecuatoriano, quien nuestros padres tiraron el fútbol y quien estaba en esas canchas haciendo justicia, diciendo cuáles son las reglas de un juego. Y aquí nos encontramos con la presencia de nuestro compatriota y un orgullo ecuatoriano, el señor Rendón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Gloria. Bienvenido aquí para... Permítame decirle la gloria de esto. Qué hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna vez me dijeron esto es tu índole? Sí. Sí, cuando cantaba porque la canción es muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Pero ahora es un regalo para mí, tener la oportunidad de compartir su presencia. Cuénteme un poquito de su trayectoria. Bueno, yo soy profesor de educación física, graduado en la Universidad de Guadalquí. Donde tuvimos un rector que nos obligó a dos alumnos que eran Walter Bello y Eduardo Fulcón a hacer el curso de árbitro a la escuela. Pegamos el rito al cielo que nosotros no podíamos hacer. Nos dio una sentencia. Si ustedes no me traen el título de árbitro, no se graduarán nunca en la comunicación. O sea que para ser árbitro necesitaban tener un título. Y cuando yo estudié las reglas, las estudiamos casi dos años. No es como ahora, a los 45 días, un sistema que yo no entiendo, le dan título. Por eso son, la mayoría de los árbitros son fracasos. Porque a usted le preguntan a un árbitro nuevo, la regla tal que dice, le dirá, espéreme que me voy a chupar un caramelo a ver si me acuerdo. Siempre dice, el árbitro es el dueño de la cancha. ¿Será verdad? Ahí es una gran verdad. Él es el dueño absoluto. Porque el árbitro posee dos grandes poderes. El poder discrecional y el poder total. El poder discrecional se lo da dentro de ciertas circunstancias. Y el poder total abarca judicio. Y hasta cuando vaya en la calle, no lo pueden tocar. Y si lo tocamos a algún jugador, puede ser jugador, ser sancionado severamente por haber faltado a una autoridad. Aunque en este rato no lo está representando. Pero es el representante de la ley dentro del campo de juego. ¿Alguna vez usted ha pensado, usted sabe que esta noche es una noche que quedará para la historia de las mujeres exitosas? El ser mujeres ya somos exitosas. No, no, no. Cuénteme, en los años suyos, ¿la mujer también le gustaba el fútbol? Bueno. ¿O simplemente era un sueño llegar a una cancha o pensar en el fútbol? ¿Eso era para los hombres solamente? En realidad, es una gran verdad la que se acaba de decir. Antiguamente, el fútbol fue para los hombres. Porque yo siempre he dicho y sostengo, el fútbol es para hombres, pero de hombres bien intencionales. Porque el árbitro o el jugador que piensa que dentro del campo, del rectángulo, donde se juega el fútbol, puede hacer lo que él quiere. Porque hay 17 reglas que el árbitro entra a hacerlas respetar sobre lo imposible y marcando siempre su personalidad para dirigir. Porque el árbitro entra a dirigir, no a destruir. ¿Alguna vez, a pesar que usted es árbitro, pero no deja de ser ecuatoriano y no deja de ser ser humano, usted era hincha de alguno de los equipos y usted le tocó hacer de árbitro? Bueno, usted ha tocado un punto tan lindo porque me encanta eso. Yo antes de ser, yo era basquetbolista. Yo jugaba basquetbol en el equipo Everest de Guayaquil. ¿Tiene la talla? Por la talla. Ya me imagino que solamente levantaba su mano y estaba a la bola. Exactamente. ¿Verdad? Y el día que yo recibía el título de árbitro, al día siguiente, me acerqué al club con una carta solicitándole la baja de la institución, porque no quería que juegue por igual en el momento que yo estoy dentro del campo. Y me inscribí a otro equipo barrial que se llamaba Caupolicán, que tenía el nombre en homenaje al indio chiveno, a Caupolicán. Casualmente, para evitar que se me llegue a confundir y decir, si usted está afectando a favor ese, ¿por qué? Es socio. No, no, nunca. Le voy a conversar una anécdota. Yo dirigí en Quito el partido deportivo Everest con el Nacional. Tremenda hinchada tenía cada uno de ellos. Lo que sé la historia, porque todavía no nacía. Entonces, cuando una de esas, en el Everest jugaba un jugador paraguayo, que era calidad, que era jugar fútbol, defensa. ¿Hablaba español porque antes solamente hablaban guaraní? No, ellos hablan guaraní y hablan español. Perfecto. Los dos idiomas. Ya. Pero cuando están entre ellos, hablan más el guaraní. Se entienden más y se comprenden mejor. Sí. Cuénteme. Díjeme terminar el cuento. Claro, a ver, le siga después. Entonces, este jugador paraguayo le quita la pelota a encalada. Ya. El marcador de punta. Este coge y se tira al suelo. Y en principio a rodar, y yo corro de donde estaba, y me le acerco y le digo, cuando llegues a la línea final, estás expulsado. Y ese, no terminé yo de decir, esté expulsado, que él ya estaba corriendo, marcando su cuerpo. O sea, que me quise impresionar con la mañitería, pero ahí vino la habilidad mental mía, que se puso en juego para demostrarle la capacidad de persona que era la que estaba dirigiendo. Pero, ¿sabe una cosa, mi señor Almitrón? Que la personalidad, el respeto, no se improvisa. No, ni se compra. Ni se compra. Se lo adquiere a través del comportamiento. ¿Verdad? Exactamente. Yo creo que la personalidad, la confianza, es como el amor. No dice, quiérame, quiérame, téngame confianza, y también téngame respeto. Uno se lo adquiere a través del tiempo. ¿Qué le parece? Yo creo que con la personalidad nace cada persona. La persona se desarrolla de acuerdo a su personalidad y a su nuevo ser y a su mano de preparación. ¿Y el respeto? El respeto es parte evolutiva de esa personalidad. Porque si usted no se respeta, ¿cómo puede respetar a un ajeno? Del momento de ese caso, le dijo, se para para allá y él lo abreció. ¿Qué le iba a decir? No, no, yo no le estaba ordenando que se pare. Usted le pidió. Yo lo que le dije fue, siga rodando, que cuando llegue a la línea final, usted esté expulsado. O sea que yo ya estaba sancionando la viveza de él de querer impresionar y de emocionar al público. Haciendo creer que lo había fauleado y lo había destruido y que por eso es que iba a rodar. Qué hermosas palabras. Y un consejo, no un consejo, un mensaje para la mujer ecuatoriana ya que estamos en las vísperas del Día de la Madre. Ecuadoriana no solamente, sino la mujer latina, porque vamos a decirlo en español. Yo debo decirle que yo soy un hombre que he recibido un amor como la canción de Juan Gabriel, Amor Eterno. Mi madre nos supo educar, nos supo inculcar el respeto hacia los demás y a quererla. Nosotros somos cinco hermanos, tres mujeres y dos. ¿Usted cree que hasta la edad que yo tengo? Yo ya tengo 80 años, no tengo 40. Yo no sé dónde los tiene porque no se le ve. Es que lo tengo alquilado. De verdad. Qué hermoso. Para mí ha sido un honor compartir con usted. Dígale a nuestra comunidad su nombre y de dónde es, ya nos dijo la edad. Bueno, yo me llamo, yo tengo un título de licenciado en Educación Física. He sido profesor de colegio por 25 años, fui profesor de la universidad por 5 años. Y obtuve el título de árbitro de fútbol después de casi dos años de estudio. Y soy nacido en la ciudad de Guayaquil, donde están las mejores palmeras del mundo. Porque las mujeres guayaquileñas tentan de defender de sus palmeras. Qué bien. ¿Y las mujeres más bellas dónde están? Compartidas con Manaví. A ver, a ver si no menciona de dónde viven en mi ciudad. Ambato. Río Bamba. Mejor dicho, la mujer ecuatoriana es la mujer más bella en sus años. ¿Qué le parece? Sin saber de dónde nació, simplemente la mujer. El hecho de ser mujer ya somos bellas. ¿Cómo le parece? Vea, yo siempre he dicho que el amor y el respeto a la mujer debe existir en todo instante de la vida. Yo fui profesor y a mis alumnos no les daba clase la primera semana, sino que me dedicaba a conversar con ellos, a dialogar con ellos, a hacerles ver cómo me encantaba a mí dirigir mis clases. Y lo primero que les decía, hay de algunos de ustedes que me falte alguna compañera. Porque quien está faltando a una mujer, está faltando a su madre. Porque si no hubiera una mujer, no hubiéramos nacido. Claro que sí, lindísimas sus palabras. Y en otro momento, vamos a conversar mucho más. Hay mucho que aprender de ustedes. Espero tener esa suerte y que Dios nos ponga nuevamente en el camino. Claro que si usted sabe que nada es de accidente, es un propósito. Y el propósito es que a usted le gustó el fútbol y a mí me encanta. He estado atrás de cuatro mundiales, atrás de los escenarios. He aprendido bastante. Y esa adrenalina, ese gusto, esos aplausos, querer darle un beso a los jugadores. Pues mira, árbitro fútbol que tuvo el Ecuador fue alumna mía, una muchacha, sirve de 20.000 estudiantes de la universidad y que es profesora de Educación Física actualmente. ¡Qué hermoso! Aquí tenemos un ícono ecuatoriano para Radio Itinglas con el programa El Mundo al Día con Gloria. Esta noche mágica, festejando la noche de Marujita. Otra ícono, la música, la canción, ha traspasado fronteras. Y aquí es un evento solamente para Radio Itinglas. Gracias, les habla Gloria Reyes. Gracias.